Panamá es un crisol de razas y orígenes. Así también son sus empresas. Panamá lo mueve su gente y su trabajo. Dependemos uno de los otros. Las empresas generan empleo y bienestar. La pandemia ha impactado a la mayoría y eso nos afecta a todos. Si una empresa sufre y deja de comprar insumos a otra, y esta a su vez tiene cientos de colaboradores, el impacto en empleo y bienestar nos afecta a todos. Es un impacto a la familia panameña. Todos tenemos que jugar un papel determinante en la recuperación de nuestro país. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros y cuidar a nuestras familias. Solo así podremos mantener y recuperar los puestos de trabajo. Solo así podremos reconstruir el Panamá con oportunidades de crecimiento para todos. ¡Gracias!